¡Yeeey! ¡Yeeey! ¡Yay! 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 Aquí... Brrrr... Riusplay en un nuevo gameplay de Minecraft. Y hoy chicos estamos aquí. Ya sabéis a partir de ahora el horario del canal va a ser así, ¿vale? A las 7 de la tarde, o sea en España vamos a subir compadretes todos los días y después subiremos un poquito de otro tipo de cosas y otro tipo de juego, ¿vale? También me podéis pedir otro tipo de juego por los comentarios, perdón, para momento, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¡No! 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 ¿Eso por qué? ¡No! ¡No! ¡El bosque! ¡El bosque de Jurassic! ¡No! ¡De Jurassic! ¡No! 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¡No! ¡Se va a quemar entero, tío! ¿No? ¿Quién ha sido esto? ¿Quién ha hecho esto? ¡Apágate! ¡Uh! ¡Uh! ¡Apágate! 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 ¡No! ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué ha pasado esto? ¿Pero qué ha sucedido? A ver, ¿cómo puedo apagar yo todo esto? ¡No! ¡No tengo agua! ¡No tengo agua! ¡No! ¿Por qué? Esto se propaga de árbol en árbol De árbol en árbol Ahí se ha apagado, ahí lo he apagado, ¿no? Lo he apagado, lo he apagado, vale, ahí se lo he apagado Hay que seguir, hay que Hay que seguir, a ver, estos árboles Yo creo que ya no se propagan por aquí Por aquí ya no, bueno, por aquí sí ¿Por aquí sí? ¿Por aquí sí? ¿Por aquí sí? Dos mil años más tarde Vale, creo que ya está Yo creo que ya no me queda ni una Ni una botiquita de fuego Ya no queda nada de fuego, ¿no? Vale ¡Madre mía! Menudo inicio de Vídeo, menudo inicio de vídeo Esto yo creo que no podía empezar peor Yo creo que no podía empezar esto peor Que como ha comenzado Vale, antes de nada chicos de empezar Quería decir, por favor, que dejéis un pedazo de like a este vídeo Y comentéis lo siguiente La respuesta a la pregunta de ayer, ¿vale? Que era ¿Qué sucede si te muerde un megalodón? Pues que te da un megadolor Ya lo sabíais todos, mucha gente respondió muy bien Así que felicidades a todos los que respondisteis Perfecto La siguiente pregunta va a ser ¿Cómo queda un mago después de comer mucho? Ahí dejo la pregunta, ya sabéis En la descripción En los comentarios Respondéis Porque yo sé que sois unos máquinas y unos cracks Y ahora empezamos el gameplay en directo Así que bien Chicos Hoy lo que queríamos hacer, ¿vale? Es hacer la cerca Y he pensado la siguiente Como dentro de lo que va siendo el Jurassic Park No todos los dinosaurios pueden entrar Por ejemplo, ellos Ellos ahí dentro no pueden entrar Porque se morirían con los árboles Porque se buguean y se mueren He pensado que la cerca también podría rodear Por aquí delante, ¿vale? Antes de llegar al castillo Que era la casa de mayo Rodear todo esto de aquí así ¿Vale? Rodeando todo esto Para poder meter a los grandes, grandes Aquí Y que si quieren comer Que se acerquen hacia los árboles Comen un poquito Y ya está Y que los carnívoros Los metamos en otra jaula ¿Qué quiero decir con esto De que los carnívoros van a otra jaula? Hacer una jaula más grande, ¿vale? Detrás o a un lado Del río Jurassic Park Para meter allí Todo lo que van siendo Los dinosaurios carnívoros Y que no se coman a estos de aquí Y me diréis Entonces Rios ¿Van a poner más de dos piecitos? ¡Claro! Si aquí hay un sitio grande En los que ellos van a poder pasear Van a poder moverse Pues vamos a poder poner Un sitio mucho más grande Que este Vamos a poner más, ¿vale? Así que bien De momento, ¿vale? De momento Como es muy, muy difícil Conseguir Iron, ¿vale? Muy difícil conseguir Iron Lo que he pensado va a ser Hacer lo que va siendo La barrera Lo que va siendo La jaula de alrededor De maderita Y me dirás Rios ¿Cómo van a conseguir Toda esa madera? Chicos Ni que fuera muy difícil Conseguir madera Si fijaros donde estamos Aquí hay un pedazo De bosque increíble Entonces Hay que ir a uno de los lados Que yo había pensado Este de aquí Este lado de ahí Si veis en el mini mapa de arriba Hay una parte Que está pegando al agua Que podríamos coger Para allí poner las cosas La gente O sea, los animales de agua Entonces podríamos coger Por allí Todo lo que va siendo La madera Para poder hacer Lo que va siendo Vallas Y poder hacer Pues eso El empalizado Alrededor de los dinosaurios Más adelante Lo cambiaríamos Por empalizadas De hierro Y de hierro Incluso Reforzado Para que no salieran Los dinosaurios Más grandes Como pueden ser Los carnívoros Pero bueno Ya hemos dicho Que no tiene por qué haber Ningún problema Ninguna fuga Y así no tendrían por qué Haber ninguna protección Pero bueno Vamos a hacerlo de la siguiente forma Así que vamos a coger Un montón de madera Un montonazo de madera Vamos a hacernos Unas hachas de hierro Para coger toda la madera Y obviamente esto No os lo voy a dejar en vídeo Porque si no sería una locura Vale Dejaros en vídeo Como cojo tantísima madera Ah mira Tengo aquí hierro Podemos hacer Podemos hacer aquí El de hierro Así que bien Vamos a hacer aquí Bueno Un momento Esto por acá Vamos a hacer aquí Uno y dos Cogemos los cuatro Un, dos, tres, cuatro Vamos a hacer cuatro De madera Ahí estamos Y vamos a hacer Vamos a tirar un momentito Esta madera por aquí Esta madera por aquí Esta madera por aquí Tiki Ahí Si, supongo solo tres Uno y dos Ahí estamos Y tres Perfecto Esto lo tiramos por aquí Esto lo tiramos por acá Y esto lo tiramos por allá Bien Perfecto Y ahora sí chicos Nos vamos a poner manos a la obra Yo creo que vamos a dejar Vamos a hacer un cofre Vamos a dejar las cosas arriba Porque yo creo que va a ser lo más sensato Eh, así Un cofrecito Ahí estamos El cofrecito Lere El cofrecito Lere Medijuano Lere Ahí estamos Esto por acá Esto por aquí Abrimos aquí Y dejamos un montón de cosas aquí Esto de aquí Lo dejamos Lo dejamos Lo dejamos Lo dejamos Lo dejamos 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 Tiki Tiki Y nada chicos Volvemos ahora mismo En un segundito Nada Vosotros lo vais a ver como un segundo Yo seguramente esté un par de horitas Un par de horas cogiendo Lo que va siendo Toda la maderita Vamos a intentar llenarnos Todos el stack Mira esto lo voy a tirar por aquí Y aunque se muere Ahí estamos Vamos a tardar un montón Porque vamos a coger Todo lo que van siendo Los stacks Vamos a intentar coger Todo el inventario De stacks Para Para poder tener Un montón de madera Y poder hacer Todas las empalizadas Así que ahora volvemos chicos Bueno chicos Ya estamos por aquí Vale Mirad lo que hemos hecho Ha sido una real pasada Hemos quitado Mira llevo Uy que me caigo Uy que me caigo Que me caigo ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Bueno vale Pues para arriba No He fallado Bueno para arriba Ahí gastamos una de madera Pero no pasa nada Vale No he terminado de talar Algunos árboles Porque hemos encontrado Unos cofres super chulos Uno de ellos sin querer Lo he roto ¿Vale? Con el hacha Porque no me da fijado Pero fijaros Hemos encontrado una mascota ¿Vale? Una mascota Que se llama mascota Enderman ¿Ok? Y diréis eso para que sirve Y os voy a enseñar También he encontrado pepitas Y rodajas de sandía Me diréis eso para que sirve ¿Vale? Pues me he encontrado Una mascota oveja Con un diamantito ¿Vale? Aquí hay un diamantito Y me he encontrado también Aquí hay una pepita obsidiana Y más pepitas de ender Que podemos hacer bolas del ender Luego aquí hemos encontrado Otros diamantes más Con una mascota vaca ¿Vale? Y creo que por aquí Tiene que haber uno más Allí, 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 allí Ahí hay otro cofre ¿Vale? Están escondidos entre los árboles Así que tendremos que investigar Por todo el bosque Porque hay mucho Aquí está la mascota calamar ¿Vale? Que no hay diamantitos Perdón, tenemos una esmeralda Y pepitas de obsidiana ¿Vale? Tenemos aquí dos pepitas Tres pepitas de obsidiana Perdón Así que habrá que investigar Así que ahora mismo Podríamos decir que tenemos Superpoderes ¿Ok? Porque vamos a coger Vamos a coger las mascotas Aunque sea al principio Vamos a coger las mascotas Aunque sea Esto lo vamos a guardar por aquí No, esto no Esto es la comida mía Esto de aquí lo vamos a guardar por aquí Y esto de aquí en la hecha también Vamos a coger las mascotas Porque son una pasada ¿Vale? Son una pasada Os lo voy a enseñar Cómo funcionan Voy a dejar aquí Esto de madera Voy a coger esto de aquí ¿Vale? Y ahora os voy a enseñar Cómo funcionan Lo que van siendo las mascotas Porque vais a flipar Vais a flipar en colorines Lo que podemos hacer Con las mascotas Por ejemplo, mira El calamar Respiración acuática Visión bajo agua Aumento al nadar Y hundirse al agacharte Entonces si yo me meto Dentro del agua ¿Vale? Si me meto dentro del agua ¿Veis? Mira, podemos nadar muy rápido Podemos bajo el agua Y si damos aquí Nos hundimos bajo el agua Fijaros, mira Hacemos así Y hundimos muy rápido Y tenemos ahí No nos ahogamos Debajo del agua Como veis Es una pasada Siempre y cuando tengamos El calamar en la mano ¿Eh? Luego El enderman Vamos a ver qué hace el enderman El enderman Teletransportación ¿Vale? Teletransporte Al clic Y autoteletransporte Cuando la vida está baja Comida ¿Eh? Uy, mira Nos teletransportamos ¿Visto? Mira Poing Allí Poing Vale Esto es una pasada ¿Vale? Esto es una pasada Tenemos superpoderes Ahora mismo es una pasada ¿Vale? ¿Qué ha pasado? Ah, que esto se gasta Vale, no No tengo energía ahora Comida favorita Pepita de obsidiana Vale, vale, vale Para que esto funcione Tenemos que darles Pepita de obsidiana Por ejemplo En este caso Aquí había una pepita de obsidiana Si le damos aquí Al enderman A ver Se la ponemos al lado Come y se recarga la energía Vale, vale, vale Vale, vale, vale Ya voy entendiendo De cómo va el rollo Entonces Comida favorita Bacalao crudo ¿Vale? Que hay que comérselo Eh, vale Aquí Comida favorita Trigo Hay que Hay que darle trigo A la vaca Para tener Que la vaca Se elimina efectos De pociones negativas Y rellena los cubos vacíos Con leche Ah Si le ponemos un cubo al lado Nos da leche Vale Y la cabra Caída lenta Y recibes lana Por ejemplo A ver A ver A ver A ver si yo rompo aquí Pues no Ya veremos Cómo va esto Recibes lana Será el darle trigo O cómo va esto No sé Bueno, ya veremos Vamos a coger aquí El diamantito de aquí Vamos a coger las pepitas De obsidiana Ahí estamos Las pepitas del ender Perdón Que las pepitas del ender Serán para otro tipo De mobs Vamos a coger las pepitas De obsidiana Por aquí Y las dejamos Yo que sé Vamos a quitarnos La comida Luego venimos a por ella Así que perfecto Bueno chicos Como ya habéis visto En el alimentario Hemos cogido Un montón de madera Vale Todo esto de aquí De madera Hemos quitado como 700 millones de árboles También hemos quitado Por aquí árboles Una pasada Una pasada Una pasada He estado Creo he estado Una hora y media He empezado a las 10 Y ya son las 11 y 45 Así que Una hora y 45 Casi Quitando madera Ay Que algo también Te he tenido que hacer Tres hachas más Así que bueno No pasa nada Dicho todo esto Vamos a necesitar Vamos a necesitar Más cositas Vamos a necesitar Hacer otro cofre Así que vamos a coger Por aquí madera Vale Y vamos a dejar Por aquí los diamantitos Para que no se nos No los vea nadie Vamos a hacer aquí Un cofre doble Hay que hacer un cofre doble Hay que hacer aquí Así estamos Esto lo tiramos Y Uy Que pasao Aquí Cofre Y cofre Perfecto Hay que hacer un cofre doble Y diréis ¿Por qué Ryus? Hombre Porque hay que Hay que transformar Todas las cosas Estas ahora en Ahora hay que transformar Todo lo que va siendo Las Esto lo podemos ver aquí Encima Perfecto Toda la madera por aquí Tiki 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 Ahí estamos Toda la madera 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 Rompete que viene un bicho Rompete que viene un bicho Vale Te esquivo Ahí estamos Te esquivo Te esquivo Te esquivo Salta Hay una bruja Hay una bruja Hay una bruja Hay una bruja Duerme 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 No puede encontrarte Hay monstruos cerca Madre mía En serio No No señora No Usted no me va a atacar hoy Duérmete No Me deja dormir En serio Ay Bueno yo creo que las vallas Las vamos haciendo por aquí Vale chicos Vamos a poner por aquí Una vallita Ay Que lo he atravesado Le he atravesado ¿Por qué? ¿Por qué atravesado la valla? Vamos a poner aquí una valla Vale Vamos a poner aquí doble altura Para que no Uy madre mía Madre mía Pues ya empezamos Vale ahí doble alturita En esta valla En esta al menos sí Porque si no van a saltar aquí arriba Vale Ahí está Ahí está Ahí está el tiburón Vale Vamos a quitar esta de aquí Aquí la quitamos La quitamos Es fácil de romper Las vallas son fácil de romper Oiga al menos yo recuerdo eso Bien perfecto Y vamos a empezar a poner Lo que van siendo ya Todas las vallas Alrededor del río Rassic Park Y esto va a ser un trabajo Costoso Así que yo creo que lo vamos a poner En cámara rápida Lo vamos a poner en cámara rápida Para que no os tengáis Que comer vosotros aquí Cinco horas de De poner vallas Vamos a ponerlo en cámara rápida Desde ahora Ya 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 Unos momentos después Veinte minutos después Seis horas después Madre mía Madre mía Madre mía Diez mil años Más tarde Bueno chicos Pues ya lo hemos terminado Hemos terminado el recinto Así de madera Vale No es No es nada del otro mundo Porque me he equivocado Ahí rompemos Perfecto No es nada del otro mundo Pero bueno chicos Mirad Fijaros Vale Esto rodea entero Toda esta parte de aquí delante Que aquí van a estar los grandes Y esto va por todo lo que va siendo el bosque Vale Todo lo que va siendo el bosque Por dentro Va rodeándolo Mirad Fijaros Fijaros Por dentro Va rodeándolo Para que no pueda salir ningún dinosaurio De los pequeños ni de los grandes Ya hemos visto que estos de aquí nos escapan Así que Vamos a dirigirlos Hacia aquí A estos de aquí Vale Vamos a dirigirlos aquí A piecitos y a piecitas Para que vayan En su libre albedrío Y vayan aquí A lo grande A lo super guay A ver Esto de aquí no lo he tapado Porque quería hacer una puerta Pero al final no lo he hecho Así que perfecto Vamos a ver Como está nuestro dinosaurio A ver Hola Ahí está Mira, mira, mira Ahí está Ahí está grande Ahí está grande Ahí está grande Perfecto Pues dicho esto Vamos a intentar soltar A los dinosaurios Estos de aquí Madre mía Que es una locura Vamos a intentar Hacer un hacha de iron Y soltamos a los dinosaurios Para Para que vayan libres Por el mundo Vamos a ver Entonces tengo iron No tengo iron ¿Dingote de cobre? ¿Se puede hacer con cobre? No lo sé yo Vale No lo sé Vamos a ver para arriba A ver si aquí tengo algo Aquí tengo palos Perfecto Para hacer el Esto Y aquí tengo A ingot O a ver si se llama No sé lo que es Y esto Aquí tengo hierro Aquí tengo hierro Aquí tengo hierro Perfecto Ahí tenemos Entonces ponemos aquí Tiki tiki Vamos a ver si se puede hacer con esto Sí, se puede Eh, daño de ataque 9 Yo creo que vamos a hacerlo de esto Vamos a hacerlo de esto Que yo creo que esto va a ser más rápido Perfecto Vamos por aquí Y vamos a romper Vamos a romper Lo que van siendo las vallas Ahí estamos Vamos a romper ¡No! Me han matado Que me pisa, que me pisa, que me pisa Creo que es porque me va a pisar Creo que es porque me pisa Vale, 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 vale Madre, madre, madre Me han pegado un pisotón Que me quedo yo Y eso, eh Vale, coge esto de aquí Coge esto, coge esto Vale, perfecto Ahora hay que quitar las vallas Hay que quitar las vallas Hay que quitar las vallas Para que sean libres A ver si salen de aquí Que a lo mejor ya no quieren salir De este recinto, ¿sabes? Pero bueno, al menos ya la libertad la tienen No me pises, no me vayas a pisar No me vayas a pisar otra vez De piecitos Por favor, te lo pido Por favor, te lo pido Piecitos No me vayas a pisar No, no chilles No chilles No te estoy haciendo nada No te estoy haciendo nada No te estoy pegando ni nada A ver Vamos aquí ¿Veis? Como veis, ahí va por dentro del Va por dentro de todo lo que va siendo el bosque Vale Habrá que poner Habrá que ir a buscar carbón Para poner antorchas En lo que va siendo todo el El tema de la valla Para que haya luz En mitad del Del River Asic Park Y en un futuro también quería poner Como si fueran unos raíles Que se puede hacer un coche Se puede hacer un coche en este En este mod Y podríamos poner raíles Alrededor de lo que va siendo el El River Asic Park Y poner un coche No me pises, por favor, ¿eh? Ahí tiene una pata No deberíamos de picar cerca de su pata Pero bueno A ver, a ver A ver, sí No le voy a hacer nada No le hago nada No le hago nada Ahí estamos Le picamos Bien Quitamos la madrita Así que venga, chicos Hay que salir de aquí, ¿eh? Hay que salir de aquí, chicos Tenéis que salir Y ser libres por el mundo A ver si salen Yo no sé A lo mejor ahora Se queda aquí todo el rato Y ha sido un desastre esto Vale, aquí Venga Rompemos bien Rompemos del todo Rompemos ¿Qué nos queda? A ver, dos Nos queda esta Tres, tres, perdón Esta, esta Y esta Ahí estamos Perfecto Ya sois libres Venga, fuera Fuera Sois libres Venga, corre Moveros Piecitos Muévete Ahí estamos Lo podemos mover nosotros Lo podemos mover nosotros Hacia allí Vale, vamos a moverlo Vamos, venga, piecitos Venga, venga Muévete, piecitos Vamos, muévete para allá Muévete para allá Venga, vamos a salir Vamos a salir, piecitos Bueno, creo que es por el árbol ¿Puede ser por el árbol? ¿Y por esto? ¿Que no pueda salir? Vamos a intentar romper Vamos a intentar romper este árbol Vamos a intentar romper este árbol Se ha puesto a llover ahora Justamente No había momento Para que se pusiera a llover No, que tiene que ser ahora Estoy ya harto de picar árboles hoy, eh Hoy ya he picado árboles Para una semana Vale, vamos a quitar este Este árbol de aquí A ver si es por eso Que no puede salir Vamos a sacarlos Que yo creo que salgan fuera Yo creo que estén Que estén fuera Así ya Ahí estamos Rompemos por aquí Pim, pam, pim, pam Ahí Venga, vamos Ahí desapareció el dinosaurio A ver, desaparecen Se buggan un poco De vez en cuando Vale, quitamos Quitamos La mía, quitamos el suelo Ahí Ahí Aquí Aquí Ahí estamos Ya me he quitado el árbol Venga, piecitas Hay que salir Piecitos Piecitos Hay que salir Hay que salir Vale, vale Lo estoy empujando Lo estoy empujando bien Lo estoy empujando bien Hay que salir, piecitos Es por el árbol Es por el árbol Es por las hierbas Vale, estas de aquí Vale, hay que quitarla Hay que quitarla Hay que quitarla Hay que quitar las hierbas Vale, a ver Vamos a coger aquí maderita Vamos a subirla hacia arriba Ahí Pim Pim y pim Hay que quitar las hierbas Hay que quitar todas las hierbas Ahí estamos Tiki, tiki Tiki Ahí estamos La quitamos todas Aquí es donde está pillado Él, creo Ahí estamos Ahí estamos Perfecto Ahora ya tienes que moverte Te tienes que poder mover Ahí estamos, piecitos Venga, sal 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 a la libertad Sal a la libertad Sal a la libertad Venga, piecitos Pero sal ¡Eh! ¡Uh! ¡Que viene un creeper! ¡Que viene un creeper, piecitos! ¡Cuidado! Vale, vamos a dormir Vamos a dormir Vamos a dormir Que se está poniendo esto Se está poniendo esto feo, eh Vamos a dormir Dormimos Venga, vamos, vamos Madre mía Me ha matado el brachosaurio Lo estoy leyendo otra vez Me ha pegado un pisote en el brachosaurio Que me ha dejado Vamos, me ha dejado tiritando, eh A ver, aquí, aquí Aquí, aquí Perfecto Ahí está, piecitos Está a puntito de salir Venga, piecitos Vamos, vamos Un pequeño ¡No! 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 ¿Estás bien, piecitos? Está bien, está bien No le ha pasado nada Vamos, piecitos Sal de aquí No, otra vez para adentro No, otra vez para adentro No, venga, sal Sal Muévete 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 Por aquí Ya está Perfecto Ha salido Ha salido Piecitos Pero, ¿por qué vuelves para allá? ¿Por qué vuelves para allá? Bueno, pues ya está Pues si te gusta ese sitio Ahí está Ah, pues se pone a comer en los árboles Vale, es porque come de los árboles No pasa nada, chicos Vale, pues ya está Habrá que poner algún árbol por ahí en medio Para que, para que vayan a comer Será de estos chiquititos Pero los pondré Vale, pues yo creo que por aquí Podemos ir dejando el episodio de hoy Yo creo que ha sido más cortito Pero bueno, es que he estado trabajando un montón Y llevo aquí un montón de horas ya Para hacer un vídeo Eh, pero bueno, ya está Vamos a dejarlo por aquí, creo yo Mira, mira, mira el dinosaurio Mira, mira el tiranosaurio El tiranosaurio está aquí Que está a punto de crecer ya bien grande Así que nada, chicos Espero que os haya gustado este vídeo Ya sabéis, dejar un pedazo de like Suscribiros si no lo estáis Y nos vemos dentro de un rato En unas tres horas Tenemos un nuevo vídeo en el canal No lo perdáis Así que nos vemos Chao, chao, bacalao Adiós Bye, bye Chau